Has decidido marcharte por causas que trae la vida Has conseguido alejarte y ahora sangran tus heridas La economía te invade y sufres por tu familia Si a la mañana siguiente empieza el mismo día La enfermedad se ha llevado a lo que tú más querías Y ahora llora esa familia, se le marchó la alegría Solo ha cambiado de sitio por uno que es más hermoso Solo decirte mi hermano No hay un consuelo tan dulce y tan bello como tú No hay un consuelo tan dulce y tan bello como tú No hay un consuelo tan dulce y tan bello como tú No hay un consuelo tan dulce y tan bello como tú No hay un consuelo tan dulce y tan bello como tú Y aunque ha pasado algún tiempo La pérdida se echa en falta ¿Qué tal se hace más patente? Los recuerdos te avasallan Las lágrimas se resbalan Por este ser tan querido Pero escucha esta palabra acá Que el Señor a mí me ha dicho Hermano no lo has perdido Están con Cristo en su casa En una gran demorada Donde la paz se regala Y ya queda poco tiempo Para abrazarlo de nuevo Confía en esta palabra No hay un consuelo tan dulce y tan bello como tú No hay un consuelo tan dulce y tan bello como tú No hay un consuelo tan dulce y tan bello como tú No hay un consuelo tan dulce y tan bello como tú No lo hay que me hace estar y pensar Cuando fuerzas no hay Me hace descansar En tus santas manos Gracias por ver el video